¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta al Rome 2 y estoy con Cetox. Buenas. Voy a jugar como los masajetas y Cetox tiene aquí a Macedonia contra un romano y un egipcio. Así que a ver qué tal rula. Yo voy a intentar probar por primera vez la caballería de arqueros sobre caballo con barra. O sea, catafractos arqueros o como no me acuerdo qué nombre tiene. Arqueros a caballo, catafractos sacas. Vale. Me la pela. Me invento el nombre y pa'lante. No, es en plan de tengo arcos y de paso puedo cargar de putísima madre. O sea, digamos que estos son como los Navy Seals pero a caballo. Son los Horse Seals. ¿Reglas? No. Vamos a decirle no y que se cojan catapultas y se gasten la pasta en eso. Que me voy a reír. Y Cetox, te has cogido de piro. ¿Con qué vas? Con piqueros y caballería. A lo mejor es una suposición así un poco tonta, pero no has cambiado el mapa, ¿verdad? No. Se me ha ido de las manos, no me he acordado. Estamos tolocos. En fin. 100.000 batallas de Rome 2, el mismo muerto. Es en plan ya ves a los muertos en la batalla anterior en el mismo mapa. Uy, aquí hay un suevo. Hemos jugado con suevo. Ah, sí, sí, sí. Bueno, pues curiosa alianza entre Mas, Ajetas y Epiro. Contra Roma y Egipto. Batalla de Tuxpa. Tuxpa. Tux padres. Eso suena rollo Bais Bais para llamar al perro. Bais Bais. Tuxpa, tuxpa. Bais Bais. Volta izquierda. Volta derecha. Bueno, pues vamos a ver estos catafractos arqueros sacas. A ver qué saco. Hoy está caballerizo. Hoy estás amigo. Sí, sí. Es que... Tío, son muy cómodas estas facciones. Porque tú... Sí, facciones. Sí, sí, sí. Disparan. Disparan que da gusto. Se mueven veloz. Y cuando cargan te destrozan. O sea, es que... ¿Qué punto débil le puedes encontrar a esta facción? Pica. Pero si llevas arqueros, las destrozas también, así que... Cierdo. A ver, si me sacan muchas picas, pues todavía me joden. Pero lo veo difícil. Mira, mira. Me va volado ahora el Rome 2. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tengo el origen abierto? Me cago en Dios. Es que es en plan de... Me está yendo lento el Rome 2. Es en plan de apagar Battlefield 4. Capullo. In the flank. Ponte in the flank. Sí, sí. Voy, voy, voy. Eh... ¿Qué cojones? Te la juego. Arqueros. Arqueros de la estepa. Y mira, mira cómo he hecho tal general, tío. Me sobraban en plan de 500 puntos. Venga, todo experiencia. Ahí estamos. Que van en general de los buenos. Los que se meten hasta la cocina. Te rompe la cara. El que te foca. Que te parte la boca. Ahí, ¿qué te has cogido de caballería? ¿Aspis? Dime que sí. ¿Aspis? Sí, 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 sí. ¿Aspis? Ahí va. Aparece uno en cada... A ver, a ver. Perfecto. A ver el romano. El romano me va a morir. ¿Qué lleva? Pretoriana. Bueno, se puede, se puede. Espérate, espérate. Encárgate. Ponte en la derecha. Este no tiene... Ponte, ponte. Vale, ¿dónde me ponto? Este no tiene... Mira, mantén. Mantén. Que este no haga así. Este intenta que no venga así. Vale, venga. Vamos a por él. A saco, Paco. Tú que no vengas así ya está. Porque yo al romano no me lo fundo. Venga, chaval. Hay mis arqueritos bonitos. ¡Ay! ¿Cómo van a romper caras hoy? No, no, no. Pero por aquí. Me cago en Buda. ¿Qué hice? Claro, tienes que mantener al de Egipto. El de Egipto te lo... Ah, que vaya yo por el de Egipto y tú te encargas de Roma. Vale, vale, vale. Con que solo le mantengas la línea esta para que no me ataque a las falas. Vale. ¿Tiene caballería? No, por eso. Entonces está muerto. Claro. ¿En serio, tío? ¿Qué puto suicida? Y yo voy a por el romano, que el romano no tiene nada contra mí. ¡Lol! Te puedo enfocar con la... Me puedes romper más las líneas, si quieres. Puedes romper más con la exército. Eh, 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 eh. Tú, 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 mira. Mira, te voy a... Te voy a poner blandito al romano. Eh, eh, eh. Mira, mira, mira. Una de flechas. Una de flechas. Claro que sí. Yo no he sentido que pillase triarios. Da igual, van a morir ahora. En cuanto me acerque un poquito. Pues toma, tríame esta. Mira, solo con el paso, solo con el paso. Ahí, ahí, ahí. Eso es, eso es. Tú, la hostia que armadura tienen los putos triarios, cabrón. Bueno, aún así mueren, eh, con las flechas pesadas. Que es que con otro tipo de... Me está moviendo, me cago en la puta. Me está moviendo el tío. Me voy a volver chino aquí. Mira, que me está persiguiendo el puto romano. Aprovecha. Ya, 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 ya. Me estoy poniendo como puedo. Llévatelos hacia aquí, a estos. Me voy a poner el de jibre. Joder, la puta. Ahí, ahí, ahí. Venga. Eh, eh, tú, tú, los pretos. Los putos pretos que vienen a por mí. Ya, ya. A ver, es que... ¡Lol! ¡Lol! ¿Cómo se te ocurre pasear así de ellos? ¡Lol! La madre que lo parió. La madre que lo puto parió. ¡Putos pretos, tío! Es que a quién se le ocurre pasear así, tío. Dice, no, te lo puedo poner blanditos, te lo puedo poner... Buah, estás... Eh, realmente pasar a esa distancia es lo que hizo Alejandro Magno. Sí, sí, pues mira cómo acabó. Conquista todo y muere. Menudo retrasado. Hay que joderse, eh. Mira, me encargo de los pretorianos y a tomar por culo ya, hombre. Ah, no, que estos no son pretorianos, tú. Que son los putos triarios que vienen detrás. Joder. Hijo de perra, me lo van a jugar todavía. Bueno, yo puedo correr todo lo que me salga de los huevos. Que me persigan. Venga. ¡Hala, suerte! Venga, la que llorai. Mientras sigo corriendo, sigo lanzando flechas, así que me da igual. Tú encárgate de los romanos, que te los destrozas. Con la puta, no he puesto... Tío, hostia, tú, las picas. Te va a ir de la olla, tío. Ya te digo. Oye, ¿y por qué estos no pueden poner picas? Ahí, ahí, ahí. La guardia pretoriana, que me siga y yo mientras les encasco las flechas. Oh, sí, 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 sí. Venga, venga. No, no, ahora venid, ahora venid. ¿Qué? Ahora cuando ya ha muerto toda la caballería de los pretos, y os vais, ¿no? Anda que no. Me voy a ir de las manos, tío. Me cago en la puta, que tío. No te preocupes, voy a intentar hacer algo con este. Con el egipcio, por lo menos. Me va a vengar por ti. Da igual, si tú con que conserves tres unidades de picas ya las vencido al romano. O sea, es que no tiene otra cosa. Va a tener que venir a por ti y tú tienes guardia lénica. Tampoco te creas que te ha pasado mucho ahí. Venga, aquí hay piqueros. Pues voy a por ellos. Venga. Yo voy a intentar enfocar todo mi disparo en un par de unidades de picas. Y luego ya con eso, le distroso. Ahí, ahí, ahí. Te dejo hasta sola, tío. A ver, a ver, moveos por mí. Moveos para mí, eso. Venga, 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 venga. Hay flechitas pesadas que caigan sobre estos piqueros. Ostras, chaval, cómo caen, cómo caen. Hostia, qué tonto. Se ha comido las pilas, tío. Se ha comido las pilas y se las ha comido. Mira, me voy a cargar primero a sus tíos de proyectiles, que me están jodiendo con unos putos sonderos de mierda, a caballeros con barda, que es que me está tocando los huevos, ¿sabes? Recuerda tus anteriores. No me jodas, tío, que me están reventando una unidad, ¿en serio? Con putos sonderos. Bueno, por lo menos le estoy haciendo trizas a los piqueros, que se están quedando hechos mierda. O sea, me he podido cargar ya a un 33% de sus picas. Ah, y les he forzado a hacer el cuadro, eso es lo que quería. Así se comerán las flechas más fácil. Me voy a hacerle huir. Voy a enfocar todo el disparo en una misma unidad y le rompo a base de flechas. ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿Dos unidades de picas contra catafractos? Podría cargar si quisiera, pero aunque no lo voy a hacer. Voy a hacer una cosa, ya que estás te distraído en modo cuadrado, ¿te voy a ayudar? No, no, tranquilo, tranquilo, aguanta, aguanta. No, 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 a ver, no, no. Si no es por aguantar, es que si enfocamos todo el apoyo en un enemigo, nos encargamos de él antes. Anda, triario, os vais a pillar, me han dicho. Hostia, chaval, cuántos piqueros me he cargado. Joder, esto sí que da gusto. Legionarios acorazados, toma ya. Voy con mis catafractos a por ellos. O sea, les reviento, les reviento una carga. Eh, la puta, en general, una carga por detrás. Cabrón, pilla. ¿Dónde te has pensado? Estás a ir de rositas. Mira, 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 mira. Ahora te ayudo con un banner y una carguita. De las buenas. Toma ya, esos romanos a tomar por culo. ¡Oh, oh, oh, oh! OMG, OMG. Madre mía. Qué pedazo de carga. Y ahora por su general, se ha quedado sin general. Ya está, toma por culo. Ya bueno, pero mientras mantengas unas formaciones fuertes, no habrá problema. Y bueno, poco a poco me he ido reagrupando. A ver, este enemigo vuelve, voy a por él, con mis flechas. Y ahora vuelvo también a por este, que tiene triarios, con mi caballería. Vienen notas, vienen notas de Egipto. Ya, voy. A ver, venga, tengo un montón de arqueros por esta zona. A por ellos, venga. A enfocar de nuevo el disparo. No, a ver, aquí, aquí, delante. Es que no me hacen ni puto caso. A ver, los romanos están ya prácticamente huyendo. Bien, 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 bien. Ya tengo sus unidades de proyectiles a tomar, por culo. No, pero no huyéis ahora, no huyéis ahora. No me giro las picas, que me gires las putas picas. Vamos, 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 vamos. Ahí hay una carga por detrás, una carga por detrás a estos piqueros. Toma, toma, toma. Oh, madre mía. Eh, sí, ahora se dan la vuelta. No les ha debido dar tiempo para darse la vuelta. En serio, me han jodido al general. Hijos de perra. No jodas. No me han matado, pero me han hecho trizas, tío. Es que se han querido hacer la de los listos, dando la vuelta a los piqueros al final de todo. Tío, no debería haberles dado tiempo a darse la vuelta. No, 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 no. ¡Quickly now! Eh, me cago en sus honderos ya de una puñetera vez. Me tiene en arco. Lol, tío, no me jodas, tío. ¿Cómo ha pasado esa de triarios? Da igual, mira, ya me estoy cargando a sus piqueros por nuestro flanco. Y estoy haciendo que huyan todos sus honderos, así que... Anda, formación de hambre, por Dios. Eh, mira, de esta no te salvas, cabrón. Por el lado. Toma, a tomar por culo. No me metes hasta los huevos. Huevos. ¿Qué creías que iba a caer? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, cabrón? Toma, toma, traga carga de caballería, hijo de perra. Toma, ahí sí. Le voy a dejar la carga y que se la coma. Ya está, se ha quedado sin picas. Y voy a venir por atrás de él con todos estos arqueros catafractos. Catafractos. Madre mía, venga, 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 venga. Toma ya. Tú, me cago en la leche. Que todavía sus piqueros se defienden en combate cuerpo a cuerpo. Y son solo piqueros de mierda. Da igual, me sobran flechas. Este tío está muerto. Guardia real helénica, venga, pues ya me la como. Con la base de flechas. A ver, los que ya no nos quieren flechas, que vengan conmigo. Eh, no, venga, un puto mapa de... Oh, Dios mío. Me ha rodeado al general, tío. Me ha dado una puta. Venga, venga, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Voy a intentar utilizar el máximo número de flechas posibles. Y luego a cargar contra esos sonderos que me están destrozando las putas ondas. Venga, más a cargar. Vamos, 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 vamos. Hola, vaya línea más finita, ¿eh? Sí. Si les puedas atacar ahora, macho... Mira lo que les va por la derecha. A ver, a ver, venga, sus sonderos. Ya fuera de juego, ya que me tienen harto. Bien, ya, por fin. Por fin. Por fin. Sí, señor. Y venga, unas flechitas más. Vamos, vamos, todavía me quedan. Ya está, le estoy haciendo trizas a la guardia real helénica. Bueno, a ver, si tuvieran más flechas me la habría cargado entera. Pero le he quitado a 30 hombres, por lo menos. Y estaba nueva. Venga, ya está. Honderos fuera, honderos fuera. Y aquí voy a cargar desde todos los lados, así que no va a poder atacarme con los piqueros. Porque va a estar rodeado. Venga, vamos. Vamos por aquí. No, 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 no voy a hacer que me cargues con las picas, no. No, 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 no. Ahí está, ya está rodeado por todos lados. Bien, excelente, excelente. Ya que se muera de una vez. Tiene harto. Aquí voy a hacer la misma. Los piqueros pueden ser muy resistentes contra caballería. Pero si tienes dos unidades, una ataca por enfrente y la otra por detrás y está listo. Venga. A por él. ¿Tú qué tal vas? Bien. Bien, ¿no? Ahí va. Esas picas contra los triarios. Nada, fuera. Ya está, ya está. Ah, ya está. Y me los como, me los como. Venga, venga, carga por detrás. Ya está, a la mierda. Y a estos. Me olvido ya de ellos. Y voy a cargar directamente a su general. Venga, vamos. Hasta luego. Good game. GG. GG, nigga. Ja, ja, ja. Ay, madre mía. Qué buena, qué buena. Tío, ¿por qué me da que casi no perdemos cuando jugamos juntos? Pues, porque es verdad. De hecho, solo perdemos cuando ya hemos jugado en plan de no sé cuántas partidas, estamos muertos por la noche. Sale en... Y perdemos el sentido. En serio, se han reagrupado los honderos. Son míos, son míos. Me quiero encargar de ellos porque es que les odio, les odio. Es una venganza personal. Pues, te los dejo a todos tuyos. Es que me han estado jodiendo toda la puñetera partida. A tomar por culo. A tomar por culo. De hecho, voy a cargar a los de atrás para que arrasen con los de delante y si gana por los segundos. Eh, flipao. ¿Qué? ¿Putas ondas? ¿Putas ondas? ¿Eh? Eh, toma cabrón. Venga, hombre, chaval. Esto es un... Ahora es un paseo. Vamos, vamos, vamos. Sí, 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 sí. Mira, mira. Oh. Tiro al hondero, chaval. Esto es ir de caza, no es una batalla. Madre mía. Oh, y ahora quiere... Te da tiempo. Ahora quiere luchar el combate cuerpo a cuerpo. Venga, hasta luego. Iluso. Victoria costosa. Finalizamos esa batalla. Vamos a verla. Qué mal día tú y yo, eh. ¡Uuuh! Chaval, todo nea es de élite. Nos hemos cargado. Fíjate, al principio, a pesar de que eran catafratos, he sufrido bastante frente a sus honderos, pero aún así, fíjate al final lo que ha rentado en el combate cuerpo a cuerpo. Tú mira lo que hemos matado. Sí, sí. Unos 1.400 los dos, tú un pelín más, 30 hombres más, 1.465, yo 1.423. Madre del amor hermoso. Y solo le perdí a la mitad. Vivo desplegado. Mucho menos que... ¡Qué liada! Las flechas pesadas de los nómadas rentan. Mazo. Así que, bueno, estos son... Yo calculo al peso. 4 kilos de likes. 4 kilos. A peso. A peso del kilovita. Así que nada, well played y hasta la próxima. ¡Viva!! Qué más. leursiendas. Ayo pa' día. Lo haré. Lo haré. Do. ¡Gracias!